El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar Yo sigo adelante sin dejarme doblegar Pues no vale llorar, tampoco suplicar Hay que pensar que todo pasará Yo tuve los amigos que el dinero puede dar Y en noche de buena no dejábamos ahogar Mas todo ya pasó, el tiempo no llegó Y aquí ya ves, yo estoy hirvigual Al final la vida sigue igual 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 Esas palmas bien arriba todo el mundo Oiga que bonito El viva las mujeres, la barranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final de qué vale sufrir Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Que a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder Pues yo no sé perder Nací para triunfar Y aquí ya ves, yo estoy hirvigual Al final la vida sigue igual 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 Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volviase a mi Vuelvo a soñar Muchacha, pa' caro, me hiciera el azul, no te separe ya de cómo la luna quita el mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuma mi corazón. A ver, Serenata, ¿cómo dice? Haz vuelto a mí lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer. Y tu ruana de mi mano, a lo largo de mi amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento reír, tu pelo al viento y tu tierna voz, me dan a todo su corazón. Como la arena sabe reflejar el sol, tu cuerpo al río sabe completar amor. Pequeña, pero no te vuelvas a ir, porque si vos no sé vivir. A ver, usted solo, dice. Haz vuelto a mí lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer. Haz vuelto a mí lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer. Y tomada de mi mano, hablándome de amor. ¿Dónde está la parte? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdo de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se pasó las noches así Pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Que bonita está bañándose en el mar Acostándose en la arena Mientras yo siento la pena A ver ustedes, ustedes Voy a ser